Niños, niñas, jóvenes, maestros, maestras, educadores ambientales del movimiento social y popular, queremos invitarlos muy especialmente el 25 y 26 de noviembre a la Asamblea Nacional de Educación Ambiental en la Universidad Nacional. Más de 2.000 personas de todo el país se reunirán para la actualización de la política pública de educación ambiental. ¿Cuál es la educación que necesitamos entregar a nuestros niños y niñas y a las generaciones que ya nacieron en este siglo frente a la crisis climática? ¿Cómo involucramos el enfoque de género en el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo trabajamos conjuntamente en las pedagogías construidas desde el movimiento social y desde la experiencia de maestros, maestras y estudiantes en las aulas en todo el país? ¿Cómo hacemos una educación ambiental relevante para la diversidad biológica y regional de Colombia? ¿Qué significa vivir en el segundo país más biodiverso del mundo? Queremos tus aportes y que de este gran encuentro no solo salga la ruta y el trabajo, el insumo para la actualización de la política nacional ambiental, sino un gran movimiento nacional de educación ambiental en red, construido para transformar el país.